El Perfume de una Flor La verdad que anoche nomás lo acompañó el clima, una noche espectacular, mucha gente. Y hoy también, para ser una zona muy chica de caballería, hay tal vez más de 100 caballos, no los conté, no sé, alguien los contó. Pero estamos muy contentos con la gente que viene a acompañar y son 25 años que andamos. Ahí está. Bueno, disfrutando, ¿no? Disfrutando, siguiendo adelante con esta trayectoria de siempre tratar de hacer actividades, ¿no? Actividades gauchas, camperas, iniciando esas actividades acá en la zona de Quichu. Sí, esto hace 25 años lo empezamos con un gurise de 12 a 15 años, que hoy ya vienen con sus hijos que tienen la misma edad, el desfile. Y hemos conocido mucho, hemos tenido mucha gente amiga, muchas amistades, gracias al caballo de los desfiles. Ahí está. Y a las marchas que hemos hecho al caballo también. Muchas marchas, ¿no? Han ido, por ejemplo, a la meseta de Artigas, a otros lugares, digo, recorriendo, siempre, bueno, con ese poncho azul que los caracterizan. Sí, hemos andado en la patria gaucha, desfilando allá. Hemos estado también en la marcha, la meseta, en Paisandú. Y bueno, son cosas, aparte de las marchas que hemos hecho acá a la vuelta. Yo, en lo que es más particular mío, de hecho, yo solo, muchas marchas más. Pero he tenido la suerte de poder llevar a la agrupación. Donde yo llegué, llegó la agrupación. Es un poco el orgullo que uno lleva. Bueno, y esa iniciativa de anoche, ¿no? De los artistas locales, ¿no? Algo que quizás ya se imponga para todos los años, ¿no? Que tuvo mucho éxito. Sí, incluso anoche Gastón preguntó. Porque había gente que estaba preguntando si eso vino por esa noche sola o vino para quedarse en la fiesta de la agrupación y de la policlínica. Porque esto lo venimos haciendo la agrupación para la policlínica y la comisión de la policlínica, en conjunto. Y bueno, el público lo aprobó. Se sintió mucho aplauso que, bueno, aparentemente esto se va a quedar para el último domingo de enero de cada año. Como lo venimos haciendo la agrupación Gaucha y la policlínica. Creo que vamos a encontrar muy buen eco, muy buena recetación. En cuanto al público lo aprobó, con todas las voces de libertad, los conjuntos, bueno, todo el equipo que terminamos bailando con la gente de libertad. Ahí está. Bueno, Enrique, después me imagino un mensaje a seguir con estas actividades gauchas, ¿no? Que a veces pasa el tiempo, parece que todo se moderniza, que el campo, bueno, queda un poquito ahí. Pero siempre hay gente, ¿no? Y siguen haciéndose actividades y fiestas gauchas. Sí, vamos a empezar porque el caballo convoca. Aonde esté el caballo está el niño que montó el caballo una vez y no quiere subir todos los días el caballo. Eso es parte de la vida y parte de lo que venimos haciendo durante tantos años. Convocando que los chiquilines... El chiquilín que anda en el caballo no está pensando en otra cosa, en cuidar su caballito, en salir al desfile, en presentar su caballo y presentarse bien él. Nos parece que... No vamos a decir que sea una escuela, pero que sí es algo que se impone, se impone. Muy bien. Bueno, ahora el resto de la actividad con almuerzo criollo para compartir con la gente y luego juegos de campo, ¿no? Hasta la noche. Sí, tenemos ahora ya el almuerzo con asado con cuero y chorizo y tenemos esta tarde toda la actividad del campo, todos los juegos que venimos haciendo siempre. Desde el pueblo de rienda hasta el juego más insólito, como sea la carrera india, que es un caballo suelto sin ni una pilcha encima, más que el jinete. Bueno, todo eso se va a ver esta tarde acá, si Dios quiere, porque si no lo sabemos hacer, por lo menos lo intentamos hacer. Ahí es.